Se acerca el final del Moyanismo en Independiente. Ocho años de Hugo Moyano como presidente y finalmente habrá elecciones en este último tiempo con muchos conflictos, con mucha violencia, con listas impugnadas. El domingo se realizarán las elecciones con tres candidatos. El oficialismo encabezado por Massa. Sí, Sergio Massa. En la oposición, Claudio Rudecindo y Fabián Doman. El favorito parece ser, parece ser el periodista Fabián Doman. Digo parece ser porque detrás de toda elección en un club tan grande, en un club donde además estuvo el gremialismo encabezado por Hugo Moyano, hay mucha desconfianza de aquellos votos que pueden llegar desde el gremialismo. ¿Qué te dicen básicamente? Bueno, acá hay, muchos te dicen 5.000, 6.000, 8.000 votos de gente muy cercana a Moyano que va a ir a votar a Massa, al candidato oficialista. Por otro lado, le dicen, no, los opositores. Va a ir mucha más gente, 18.000, 20.000 personas y va a terminar ganando Fabián Doman. Detrás, el último en las escuestas parece ser Rudecindo que además en este último tiempo tuvo una declaración por lo menos desafortunada, ¿no? Diciendo que soñaba con Guardiola, el Independiente. Hoy Independiente debe 15, 20 millones de dólares, cosa que no está clara tampoco todavía porque hay que realizar una auditoría y se habla de traer a Guardiola, de hablar con Guardiola, el técnico del Manchester City, uno de los mejores entrenadores del mundo. Parece que lo estás cargando, ¿no?, al hincha Independiente cuando haces declaraciones de estas características. El domingo, entonces, elecciones en el rojo. Mucho cuidado también para la gente de seguridad de la provincia de Buenos Aires porque ya hay un rumor en redes diciendo que cerca del mediodía va a haber incidentes cerca del club, en las cercanías del club para evitar que todo aquel socio sano que ama al club que se acerca a votar si hay incidentes digan, no, yo no voy. Y es muy importante que vaya mucha gente a votar, todo el socio independiente habilitado que se acerque o la mayoría o muchos de ellos para que la elección sea lo más cristalina posible. Tres candidatos, el oficialismo, dos listas opositoras. El domingo, entonces, elecciones en el rojo.